Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debes algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por el amor del Señor. Dame este ánimo en Cristo. Bien, llevo mucho tiempo evangelizando a un compañero de trabajo que se ha convertido en un amigo. Hace muchos años que no nos vemos. Por temas de destinos, él cambió de lugar, luego cambié yo, él volvió a cambiar a otro sitio y hace poco nos volvimos a ver. Durante todo este tiempo he estado evangelizándole a través de las redes sociales, por WhatsApp, por el Instagram. Nos enviamos vídeos, le envío películas cristianas, hablamos acerca del Evangelio. Y hace poco vino a visitarme. Él estaba en Lanzarote, se iba para Madrid y pasó un par de días aquí en Fuerteventura y pasamos mediodía. Traté de aprovechar el tiempo al máximo. Traté de hablarle acerca de Jesús todo lo que pude. Y él me contó de cómo él pensó o pensaba que el cristianismo era la verdad. Él llegó a la conclusión de que el cristianismo es perseguido alrededor de todo el mundo. Muchos cristianos mueren a causa del Evangelio. Da igual dónde esté, el cristianismo es perseguido por otras religiones, por gobiernos, por ideologías, por movimientos políticos. Estas personas son perseguidas por su fe y muchas de ellas son llevadas a la muerte. Esto fue una cosa que a él le hizo pensar. Bueno, si allá donde está el cristianismo son perseguidos y son dados a la muerte por su fe, tiene que ser que el cristianismo es la verdad, que Dios es la verdad. Esa fue su primera conclusión. A partir de aquí llegaron otras conclusiones que le fortalecieron acerca del cristianismo. Y mientras estábamos comiendo y hablando de esto, me dice, todos batallan contra el cristianismo. Debería abrirse la tierra y debería tragárselos a todos. Ahí veo unos ojos abiertos. Está chocada la frase. Seguro que a muchos de nosotros nos choca esta frase. Nos parece dura. Va en contra del propio cristianismo. Pero mi amigo estaba dolido por todas esas personas que son dadas a la muerte, que sufren, que son rechazadas por ser seguidores de Cristo. A él eso le dolía. Y eso, esa frase, esa afirmación que él dio, era él tratando de obtener justicia. Esa sería su justicia por todo el daño que están sufriendo los cristianos. La semana pasada hablamos sobre un cierto país en el cual se está predicando el Evangelio. Y en cierta parte de ese país hay dos etnias que no se llevan, unas con otras. Y nos decían que llega hasta el punto de que esas dos etnias tienen un colegio para cada etnia. No pueden estar los mismos niños en el mismo colegio porque hay problemas. Y se dijo de manera genérica que seguramente está la discordia que ni unos a otros se llegarían a predicar el Evangelio. ¿Ustedes creen que eso es posible? Que un cristiano no predique el Evangelio o no hable de Dios a otra persona por ser de otra etnia rival. ¿Es posible? Yo digo que es posible. Yo digo que es posible. Es más, lo tenemos en la Biblia. Hay alguien que se negó a predicar la palabra de Dios a otra etnia. A ver si alguien me dice quién fue esa persona. Jonás. Jonás fue esa persona. Dios habló al profeta Jonás, al profeta no fue a cualquier persona, al profeta Jonás y le dijo, Jonás, ve a Nínive y háblale a las personas este mensaje que yo te voy a decir. Y Dios le dijo a Jonás, tienes que decirle que en 40 días voy a destruir la ciudad a causa de su pecado. Y Jonás no fue a Nínive. Jonás empacó sus cosas, cogió, se fue al puerto y se fue en un barco que fue al lugar más lejano y más opuesto a donde estaba Nínive. Se fue al extremo del mundo conocido. Se fue a Tarsis, lo que hoy es España. Pero Dios lo llevó, entre comillas, cogido por las orejas y lo llevó de vuelta. Y Jonás finalmente fue a Nínive. El profeta Nahú nos dice que los ninivitas eran asesinos sanguinarios, eran mentirosos, eran ladrones, no era buena gente. Y Jonás no quería hablarles a los ninivitas. Nínive era la capital del imperio de Asiria y tanto los asirios y los israelitas eran enemigos y los asirios habían infligido mucho dolor al pueblo de Dios. Y Jonás no quería hablarles de la palabra de Dios, del mensaje de Dios que tenía para ellos. Sin embargo lo hizo. Y dice que cuando empezó a predicar o empezó a hablar este mensaje, los ninivitas empezaron a arrepentirse. Jesús, de tal modo que hasta el rey se arrepintió. Y dice el capítulo 4 de Jonás, vemos que Jonás se enfada y le dice a Dios, Señor no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Jonás coge una rabieta y le dice a Dios, lo sabía, lo sabía, sabía que si iba y les predicaba ellos se iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar. Y Dios le dice, no voy a tener misericordia si hay 120.000 personas en esa ciudad. Jonás quería ejercer su propia justicia sobre la ciudad de Nínive. Él quería juicio. Él quería el pago que merecía la ciudad de Nínive, la destrucción. El mayor castigo que Jonás podía infligir a la ciudad de Nínive era no llevar el mensaje de Dios. Y eso fue lo que él trató. Pero vemos que Dios no fue como Jonás. Dice que era que Dios es misericordioso, compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable, dispuesto a perdonar y no a destruir. Jonás pertenecía al equipo de los Buanerge. Buanerge quiere decir hijos de la ira o hijos del trueno. Y este sobrenombre se les puso a los discípulos Juan y Jacobo porque iban con Jesús y se acercaron a una aldea de Samaria y trataron de pasar por allí. Y los samaritanos de esa aldea se opusieron de tal manera que Juan y Jacobo se enfadaron y pidieron que cayera fuego del cielo para destruir a esa gente. Jonás era del Buanerge Team, del equipo de los Buanerge, junto con Juan y Jacobo. Ellos buscaban el juicio, pero Dios fue misericordioso y derramó su gracia. Evitó que el pago que merecían fuese dado por amor. ¿Tú y yo no nos hemos visto en alguna situación parecida? ¿En el cual hemos querido imponer nuestro propio juicio? ¿Una simple acción en el tráfico? ¿No es de ellos sacar el Kraken que llevas dentro? A mí sí. A mí sí. Seguro que si piensas y meditas encontrarás situaciones en las cuales tú has querido imponer la justicia. Lo que tú crees que es justo. ¿No era justo que Jonás quisiese que el pueblo de Níniveh fuese destruido? ¿Cuántos israelitas quedaron sin familia, sin padres, sin hermanos, sin hijos a causa de los asirios? ¿No era justo que Jonás pidiese un pago por esas muertes? Humanamente sí. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la Carta de Filemón. Cuando escuchamos sobre Filemón, predicaciones sobre Filemón, solemos escuchar predicaciones sobre el perdón. Y sí, es verdad, habla sobre el perdón. Pero en los tejidos de la Carta de Filemón se encuentra la gracia, se encuentra la gracia. Y la gracia es algo que hablamos a diario. Hoy mismo, en uno de los cánticos que hemos cantado, ahí estaba la palabra gracia. Pablo se mostró como un intermediario entre Onésimo y Filemón. Pablo conocía de la gracia. Él había saboreado la gracia de Dios. Él sabía las bondades de ofrecer gracia a aquellos que no lo merecen. Y Pablo se presentó como ese intermediario. Y hoy hablaremos sobre esa gracia, la gracia salvadora de Dios, a la cual voy a llamar como gracia vertical. Vamos a hablar sobre la gracia horizontal, que es la gracia que nosotros damos a los hermanos y a los que no son hermanos. ¿Pero qué es esto de la gracia? ¿Y por qué digo que tiene varias caras, que es multiforme? ¿Sabrías decirme qué gracia? Yo antes de empezar a preparar el mensaje, pensé, bueno, yo sé lo que es gracia, pero no sé explicarlo. Entonces tuve que ir a buscar a ver cuál era el significado de la gracia para poder yo explicárselos a ustedes. Y la gracia es un atributo de Dios. Un atributo es un rasgo del carácter de Dios. Dios es gracia. Dios es amor. Dios es justicia. Y cuando empezamos a conocer esos rasgos de Dios, llegamos a conocer el carácter de Dios mismo. Él es gracia. Y Arthur W. Pink escribió, la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios ejercido en el otorgamiento de bendiciones a aquellos que no tienen mérito en ellos. Sigue explicando, es el favor de Dios que se muestra a aquellos que no solo no tienen nada positivo en ellos, sino que son completamente merecedores de males y del infierno. Podemos sintetizar que la gracia de Dios es el favor de Dios, su bondad para aquel que por su conducta merece castigo. Y que además no puede hacer nada para ganar esa gracia. También podemos decir que la gracia está llena de amor. Gracia también significa agacharse o inclinarse. Donald Barnhouse decía, el amor que asciende es adoración. El amor que sale hacia afuera es afecto, pero el amor que se inclina es gracia. Hay una gracia que todos los días es para todos, que viene del cielo, que viene de Dios. Son bendiciones que Él nos da a los que creemos, a los que somos creyentes y a los que no. Se le llama en teología la gracia común. Porque cuando llueve, llueve para los buenos y para los malos. O para los malos y los menos malos, porque todos somos malos. Para los que creemos en Dios y para los que no. Cuando nos despertamos y nuestro corazón sigue latiendo y viene un nuevo día, eso es gracia. Cuando nos ponemos nuestro uniforme de trabajo, eso es gracia. Son bendiciones que Dios da a los que creen y a los que no creen. Pero hay una gracia vertical, una gracia salvadora, una gracia que va desde Dios hacia la persona. Y Pablo conocía esta gracia perfectamente. Lucas escribía sobre Pablo lo siguiente. Pablo, antes de convertirse, se llamaba Saulo. Se le decía a Saulo. Dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Aquí tenemos a Pablo. Dice que Pablo hacía estragos en la iglesia. La palabra estragos se puede traducir como destrucción. Estaba destruyendo a la iglesia que acababa de nacer, la iglesia de Cristo. Y Pablo mismo le relata a Gripas lo siguiente. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto precisamente, esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos, en otra versión dice torturándolos, con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Pablo era un enemigo confeso de la iglesia. Era un enemigo confeso del nombre de Jesús, de aquellos que profesaban ser discípulos de Jesús. Los odiaba y estaba enfurecido contra ellos. Dice que los torturaba, que los sacaba de sus casas, que les hacía blasfemar el nombre de Jesús. Y que cuando eran juzgados injustamente por ser seguidores de Cristo, él daba su voto para que muriesen. Las manos de Pablo estaban llenas de sangre de los santos. El mal que estaba haciendo contra la iglesia era grande. Y dice que mientras se dirigía hacia Damasco, montado en su caballo, vino una luz de repente, que alumbraba más que la luz del mediodía, y lo tumbó del caballo. Y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Te imaginas a Pablo? ¿Qué podría haber pensado en ese momento? Es verdad. Es verdad lo que esta gente decía. Jesús ha resucitado. Jesús me está hablando. Este hombre es quien decía ser el hijo de Dios. Y yo estoy luchando en contra de Jesús. Estoy luchando en contra de sus hijos. Lo estoy odiando a Él. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Merezco castigo. Y seguramente, si hubiésemos puesto a alguno de los santos de ese día, hubiera dicho, Jesús, yo quiero justicia. Porque la última vez que yo vi a mi madre, fue de mano de este hombre, sacándola por los pelos de mi casa, y ahora está muerta. Yo quiero impartir mi justicia. Pero Jesús es rico en misericordia. Y no destruyó a Pablo, sino que le dio una comisión. Pablo se rindió por completo delante de Jesús. Él obtuvo una segunda oportunidad. Esa es la gracia salvadora. Y se lo cuenta a Timoteo en su primera carta. Le dice, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia, yo perseguía a su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¡Oh! ¡Qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Pablo merecía la muerte. Pablo merecía ser ajusticiado allí mismo. Pero recibió gracia. Recibió gracia. Y le sigue diciendo a Timoteo, La siguiente declaración es digna de confianza. Y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pablo ahora conocía de la gracia de Dios. Y sabía que los demás pecadores necesitaban de la gracia de Dios, de la gracia salvadora. Y le dice a Timoteo, todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esto que te digo, Timoteo, es verdad. Y tú puedes estar escuchando esto hoy. Y puedes estar diciendo, bueno, yo es que he sido bastante malo. Yo es que he tenido una vida bastante complicada. He dado muchos problemas. He pecado mucho. Yo merezco castigo. Yo te digo, sí. Mereces el castigo y la retribución por todas las cosas malas que has hecho. Pero sin embargo, Dios que te amó envió a Jesús, a su Hijo, a morir en el Calvario para pagar por tus pecados. Para pagar el precio de tus pecados. Por eso la gracia de Dios es mayor que tus pecados. Por eso, Pablo te dice, deberías aceptar la gracia de Dios. Arrepiéntete de todo lo malo que has hecho y ven a Jesús. Y dile que te perdone. Que te transforme. Que te dé una segunda oportunidad como hizo con Pablo. Acepta el regalo de Dios. Pero aquellos que hemos aceptado ya ese regalo, que andamos en la fe, en el camino del Evangelio. Hay un versículo que me encanta que quiero que escuchen. Lo utilizo últimamente mucho. Es en segunda de Corintios. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la gloria de Dios, quien cambia nuestra vida. Aquellos que hemos obtenido esa gracia salvadora de Dios, hemos sido transformados. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el cual hace que seamos transformados. En que llevemos ese proceso de santificación. Y dice, ahora somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. El espejo en sí no tiene ninguna propiedad. Él refleja la imagen que le viene. Nosotros deberíamos ser iguales. Deberíamos reflejar esa gloria de Dios que recibimos de Él. Y esto cada vez más, entre más cerca estemos de Él, entre mayor sea nuestra transformación, mayor gloria reflejaremos. Entonces, si nosotros recibimos gracia, nosotros debemos dar gracia a los demás. Evidentemente, nuestra gracia no es una gracia salvadora. Esa solo la da Dios. Pero debemos reflejar gracia a los demás, imitando aquello que Dios hizo por nosotros. Y esto es lo que hizo Pablo con Onésimo. Pablo recibió a un esclavo y a un delincuente. Pablo podría haber dicho, no, no, no. Las autoridades que se lo lleven de vuelta a Filemón. Era lo justo. Y que fuese juzgado. Pero Pablo recibió a Onésimo con gracia. Y Onésimo conoció la gracia salvadora. De tal modo que en el versículo 10 define a Onésimo como a su hijo. En prisiones. No lo trató como un esclavo. No lo trató como un ladrón. Le mostró gracia. Y esto es algo que Pablo aprendió de otras personas. Cuando nadie quería saber nada de Pablo, evidentemente ningún cristiano quería acercarse, hubo alguien que se lo hizo. Fue Bernabé. Bernabé tomó a Pablo y lo llevó a los discípulos. Bernabé tomó a Pablo y se lo llevó a Antioquía. Se dice de Bernabé que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe que animaba a todos para que de corazón firme permanecieran fieles al Señor. Bernabé ni siquiera se llamaba Bernabé, se llamaba José. Y le apodaron, los discípulos le apodaron Bernabé. Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Bernabé era esta persona que te decía ánimo. Que te echaba la mano por encima y te decía, te veo triste. Hace tiempo que no te veo en la iglesia. Necesitas que esté contigo. Hay que seguir con la vista puesta en Cristo. Que nuestro corazón esté en las cosas de arriba. No importa si te has equivocado. Ese era Bernabé. Y esa era su función. Y Bernabé y Pablo, mientras estaban en Antioquía, habían buenos maestros, se formó una iglesia, y el Espíritu Santo dijo que apartase a Pablo y a Bernabé. Y Pablo y Bernabé hicieron su primer viaje misionero. Y con ello, se llevaron al primo de Bernabé, que se llamaba Juan Marcos. Pero por alguna razón que no conocemos, en mitad del viaje, Juan Marcos abandona a Pablo y a Bernabé. Esto es algo que Pablo consideraba inaceptable. Pablo era fariseo. Los fariseos eran muy celosos. Eran muy rígidos. Todavía Pablo arrastraba algo de eso. Quizás venía en su carácter. Que cuando trataron de hacer el segundo viaje, Bernabé le dijo a Pablo, Pablo, voy a llevar a Juan Marcos conmigo. Y Pablo se negó. Y fue tal el desacuerdo que se separaron. Y Bernabé llevó consigo a Juan Marcos y Pablo fue por otro sitio con Silas. Bernabé fue fiel a como él era. Se llevó a Juan Marcos. Le dio una segunda oportunidad. Y tiempo después vemos a Pablo escribiendo lo siguiente a Timoteo. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda para mi ministerio. Qué grande fue la labor de Bernabé con Juan Marcos que ahora Pablo le dice a Timoteo, estoy solo. Solo Lucas está conmigo. Necesito ayuda. Trae a Marcos. Marcos es de ayuda para el ministerio. Y me recordó a algo que escribe Pablo en Filemón. Pablo le escribe a Filemón y le dice sobre Onésipo, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora no es útil a ti y a mí. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ahora Marcos me es útil. Pero no es útil gracias a la obra de Pablo. Fue útil gracias a la obra de gracia de Bernabé con Juan Marcos. Si Bernabé no hubiera tenido paciencia con Juan Marcos, hoy hubiésemos tenido un libro menos en nuestra Biblia. El Evangelio de Marcos. Debemos mostrar la gracia a otros. Debemos mostrarnos gracia entre los hermanos. Pero no es posible mostrar una gracia efectiva a otros si no hemos experimentado primeramente la gracia de Dios en nosotros. Mostrar gracias a otros no es fácil. Porque por lo general hemos sido dañados. Tenemos dolor en nuestros corazones. Pero debemos meditar en la gracia que Dios tiene con nosotros. No solo su gracia salvadora, sino su gracia diaria con nosotros. Si es que aún no has terminado de salir de aquí y ya estás pecando. Si es que incluso a veces te ves orando y estás pecando mientras estás orando. Pero Dios tiene gracia y misericordia contigo. De igual manera, nosotros te debemos mostrar la gracia a otros. Pero debemos traer a la memoria esa gracia que Dios tiene con nosotros. Porque Dios es gracia. Él es gracia. Es uno de sus atributos. Pero nosotros no. Nosotros somos todo lo contrario. Nosotros somos del equipo de Lopo Anerje. Justicia, justicia, justicia. Pero debemos pedirle a Dios que en medio de esa obra transformadora nos ayude a mostrar gracias a otros. Seguro que si piensas viene a tu mente viene a tu mente alguien a quien puedes mostrarle gracias. Seguro que podemos imitar el ejemplo de Bernabé con Juan Marco. O el ejemplo de Bernabé con otros hermanos. Aquel que era inútil ahora es útil por gracia. La gracia horizontal es básica para el fortalecimiento y beneficio de la iglesia. Pablo aprendió de la gracia salvadora. Era consciente de la gracia de Dios con él en cada momento. Aprendió de cómo mostrarle gracia a otros. Él mismo mostró gracia a otros. Aquí tenemos el ejemplo de Onésimo. Pero ahora anima a Filemón a mostrar gracia a otros. se se muestra como intermediario y anima a otros a seguir el ejemplo de la gracia. Cuando la Biblia dice amaos los unos a los otros soportaos los unos a los otros perdonaos los unos a los otros y algunos unos y otros que hay más por ahí que no voy a contar ahora. Cuando se nos ordena amarnos los unos a los otros es porque habrá momentos en que será difícil amar o será difícil que nos amen a nosotros. Cuando nos dicen que soportemos los unos a los otros es porque a veces seremos insoportables o alguien será insoportable y habrá que tener paciencia. Cuando se nos dice que nos perdonemos los unos a los otros es porque nos van a dañar es porque nosotros dañaremos a alguien y tendremos que reconciliarnos. Parece que perdiste esa onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti es más que un esclavo es un hermano amado especialmente para mí ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Pablo le está diciendo a Onésimo le está diciendo a Filemón el Onésimo que vuelve a tu casa no es el mismo Onésimo que huyó de tu casa ahora es diferente ahora es un hermano en Cristo Onésimo y Filemón tenían una relación humana Onésimo era su esclavo y Filemón era su dueño por causa del pecado de Onésimo huyó de casa de Filemón y había un daño pero Pablo le dice ahora este Onésimo es distinto ahora va a ser de valor para ti de doble valor porque ahora Onésimo es un amado hermano y es fiel el que Filemón mostrase gracia a Onésimo sería bueno para Onésimo porque él encontraría el perdón a causa del mal que había hecho sería bueno para Filemón porque él podría superar ese daño que Onésimo le hizo sería bueno para la iglesia que se que se congregaba en la casa de Filemón porque sería un ejemplo más de la gracia entre los hermanos habrían ganado un nuevo hermano un hermano fiel que iba a ser de gran ayuda como fue de gran ayuda a Pablo Pedro nos dice todos deben ser de un mismo parecer tengan compasión unos de otros amense como hermanos y hermanas sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde no paguen mal por mal no respondan con insultos cuando la gente los insulte por el contrario conteste con bendición a esto los ha llamado Dios y él les concederá a esto los ha llamado Dios y él les concederá su bendición cuando trabajamos con los hermanos con los no creyentes con gracia hay bendición imagínense cuál es el impacto sobre un no creyente cuando tú respondes con gracia a algo malo que él te ha hecho imagínense imagínense el impacto mostrando gracias a otros puedes acercar a esas personas a la gracia salvadora de Dios no es normal que yo te haya hecho este daño y tú me respondas de esa manera que hay de diferente en ti amigo el Señor Jesucristo el cual ha cambiado mi corazón el Espíritu Santo que trabaja en mí de verdad que me gustaría poner mis manos en tu cuello pero te amo y quiero mostrarte gracias donde está el Espíritu de Dios hay libertad y la gracia trae libertad al creyente pero utiliza tu libertad para ser de bendición a otros lo dice Pablo pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa al contrario usen la libertad para servirse unos a otros por amor no solo recibamos la gracia de Dios la gracia diaria sino que hermanos esforcémonos en mostrar gracia a los demás gracias a los hermanos gracias a aquellos que están en la calle que no conocen el Evangelio y obtengamos bendición Dios no nos miente si el dice que el no va a bendecir el no bendecirá así que hermanos tomemos ejemplo de lo que hemos hablado hoy tomemos ejemplo de Bernabé de Pablo y de Filemón que Pablo le dice estoy seguro que lo que te pido lo vas a hacer y aún más ¿qué harás tú? ¿qué harás tú en el futuro? te animo a que te desvincule del equipo de los de los de los y te vincule al equipo de la gracia vamos a orar bendito Padre celestial gracias por la palabra que tú nos has dado hoy Señor es difícil aplicar la gracia muchas veces con los demás Señor pero también fue difícil Señor que 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 tú tuvieses gracia con nosotros Padre pero tu amor fue mayor tu gracia fue mayor Padre y tú nos perdonaste Padre por eso ayúdanos Señor a mostrar gracia a los demás a no darles como nosotros pensamos que merecen sino a mostrarles bendición Padre aunque no la merezcan Padre ayúdanos Señor en esta labor Padre y traes bendición Padre como tú dices en tu palabra te amamos Señor y queremos hacer tu voluntad queremos obedecerte Señor y queremos seguir tu camino Padre ayúdanos en aquello que nos es difícil Padre y que cada día nos parezcamos más a ti gracias por todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús Amén